Información de último minuto, información al instante, el volcán de Pacaya está presentando movimiento, todo el informe lo tenemos a continuación, nos enlazamos con la periodista Alicia Toledo, quien tiene todos los datos. Alicia, adelante, cuéntanos. Así es, continuamos ampliando la información sobre el monitoreo que tienen las autoridades de Incibume, en este caso vulcanólogos, que según lo que han mencionado es que se han viralizado videos en redes sociales en donde se evidencia específicamente que el volcán de Pacaya ha incrementado su actividad, pero nada mejor que usted conozca cuál es la postura y también el monitoreo de las autoridades correspondientes, porque entendemos entonces que están realizando cambios en este volcán de la fase eructiva. Sí, claro, por supuesto Alicia, con respecto al volcán de Pacaya, se ha visto algún video donde se observan flujos de lava, estos flujos de lava principalmente han cambiado de las semanas anteriores, verdad que los flujos de lava anteriores eran en bloques prácticamente, esa era la tendencia. Ahora ya vemos, como lo menciona la mayoría de personas, ríos de lava, verdad, que llegan a mayores distancias. Esto debido a que el volcán de Pacaya está entrando en un periodo de actividad donde va a tener mucho más explosiones, en algún momento vamos a tener explosiones con ceniza, más flujos de lava, verdad, que es prácticamente la actividad que ha tenido el volcán de Pacaya en años anteriores, recordando el año 2006 o el año 2014. Entonces sí debemos de estar pendientes de cualquier cambio que se pueda generar. Instrumentalmente Insidume tiene un monitoreo constante de cualquier cambio que pueda surgir y que nos pueda generar un evento eructivo de una magnitud mucho más fuerte del que tiene actualmente. En este caso es importante hacer mención que este coloso está dentro del Parque Nacional y que el ingreso de turistas está prohibido, pero ¿cuál es la recomendación? Sí, actualmente toda la actividad que se genera, como bien lo dices, está dentro del Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna Calderas. Sin embargo, nosotros consideramos que debido a esta actividad pueden surgir flujos de lava en cualquier región, no digamos en la parte alta o llegando al cráter, por lo cual hemos visto también que personas, que turistas se han acercado al parque. Sabemos que tenemos restricciones, en este caso presidenciales, de acercarnos a cualquier centro turístico. El volcán de Pacaya no deja de serlo, por lo cual le sugerimos a todas las personas que eviten acercarse, en primer lugar porque estamos violando disposiciones presidenciales y posteriormente que podemos poner en riesgo nuestras vidas. Entonces acatar todas las normas, toda la información que nosotros damos, estar pendientes de ella y también de las comunidades locales que puedan generar algún tipo de información en su debido momento. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información, es así como se mantiene el monitoreo, aún continúa entre los parámetros normales, sin embargo, durante las siguientes semanas podría incrementar la actividad y por supuesto nosotros se lo daremos a conocer. Con esta información regreso con ustedes.